Un continente de culturas. Hoy es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. ¿Es tiempo de volver a discutir este tema? La despenalización del aborto debe correrse del debate moral. Hoy se ha convertido en un tema de salud pública. Las mujeres que no tienen recursos económicos están casi sentenciadas a abortar en clínicas clandestinas e improvisadas. La Organización Mundial de la Salud estima que 47 mil mujeres embarazadas pierden la vida cada año a causa de abortos inseguros. En los últimos días se ha conocido que en Bolivia 116 de cada mil mujeres de entre 15 y 19 años se embarazan debido a la falta de educación sexual. Cuando se propuso la inclusión de esta asignatura en el sistema educativo boliviano hubo marchas de colegios religiosos, padres, madres y estudiantes que pedían no meterse con la educación de sus hijos. La despenalización del aborto y educación sexual en las escuelas. ¿Para cuándo? Esto es irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Este sin duda alguna es un tema que debe ser debatido. Esta noche, como todas las noches en este ciclo, nuestros irreverentes. Isabel Bustamante, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, queridos compañeros. Una noche más a su lado. Qué gusto volverlos a ver. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Rupercusiones después del primer programa? Claro que sí. ¿Buenas? Buenos. Alem Kisbet, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo al público y repercusiones positivas en el primer día. Bien, ¿cómo estás? Andrés Huanca, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven. Un gusto nuevamente estar acá. Gabriel Villalba, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Issa. Buenas noches, Salem. Buenas noches a toda la gente que nos ve. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Bueno, este es un tema, sin duda alguna, que debe ser nuevamente puesto en la palestra de debate. ¿Despenalizar el aborto en el país? El 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención de Embarazos Adolescentes y la Organización Panamericana de la Salud, en este marco, presenta datos sobre embarazos en adolescentes en Bolivia. señalando que 116 de cada mil mujeres de entre 15 y 19 años se embarazan debido a la falta de educación sexual y al limitado acceso a métodos anticonceptivos. En referencia a las medidas preventivas de embarazo, en Bolivia, el 12,5% de las adolescentes y jóvenes usan algún método anticonceptivo. Una cifra alentadora, pero no menos preocupante, son los casos reportados de embarazos en adolescentes que disminuyeron en casi el 50%, pasando de 87,416 a 47,212 en la gestión 2019. La educación es una tarea prioritaria en los adolescentes y jóvenes para evitar los embarazos no deseados. Educación sexual en las escuelas, despenalización del aborto, son dos caminos diferentes o tienen un mismo camino. Creo que hay algo muy importante que has hecho mención, salud pública. Ya no se trata de decir que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el aborto. Tenemos que tocar a fondo el tema de la salud pública y también tenemos que tocar diferentes realidades. Dentro de las realidades es que existen clínicas clandestinas, existen médicos que lucran con el sufrimiento de las mujeres. Y lamentablemente es muy triste porque hay médicos que cobran según cómo te ves. Justo el día de ayer estábamos hablando de racismo y en estos casos también se aplica, lamentablemente. ¿Ustedes han conocido algún tipo de experiencia al respecto de este tipo de discriminación en el sentido que depende a la apariencia, a lo que menciona Isabel y según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 47 mil mujeres? Este es un número, es el mínimo, seguro que es más el que no está registrado. 47 mil mujeres pierden la vida al año en el mundo por abortos mal practicados. Y claro, seguro el común denominador son mujeres con bajos recursos. La realidad, querido Diego, queridos televidentes, a toda la gente que nos está viendo, es precisamente que sobrevivir a un aborto es una cuestión de clase, en Latinoamérica y en Bolivia fundamentalmente. Porque quien tiene dinero, la realidad, partimos de la realidad, los hechos fácticos. Se realizan abortos todos los días, pero quien tiene las condiciones económicas para acceder a una clínica privada con todas las medidas de seguridad o salubridad, pues sale bien de este aborto, además del trauma que todo esto conlleva, porque no creo y también hay que desmitificar aquello que todos, si se legalizara el aborto, no se trataría de que todas las mujeres de Bolivia estarían haciendo fila para practicarse uno, ¿no? Hay que desmitificar aquello. Y pues existe, por otro lado, mujeres que también se realizan un aborto, pero que por no acceder a esas condiciones mínimas de salubridad, pierden la vida o registran malas prácticas médicas. Pero, por ejemplo, respecto a lo que decías, recuerdo cuando se debatía y se marchaba en contra de la modificación del código penal, en Bolivia se decía que lo que estaba haciendo esta modificación del código era incentivar y que iba a haber miles de mujeres haciendo filas para abortar gratuitamente. Es que aquí hay algo bien claro, la desinformación, ¿no? Justamente ha sido el 30 de septiembre del 2017 que se aprueba el artículo 153 del código penal, la modificación, donde hablamos de la despenalización del aborto, pero también antes de aprobar este artículo, intentamos hablar con el ministro en turno de salud, ¿no? Y hacíamos varios planteamientos y entre esos era la aplicación de centros de planificación familiar. Eso creo que es algo que realmente en Bolivia hace mucha falta. Los centros de planificación familiar, donde jóvenes, adultos, tengan acceso a información sobre cómo pueden planificar uso de anticonceptivos, cuáles son los riesgos de realizarse un aborto, ¿no? Y también hay algo claro, hay muchas mujeres que no es, y lo vamos a poner en términos vulgares, ¿no? De meter la pata, tal vez en algún encuentro sexual casual, ¿no? Estamos hablando también de mujeres que lamentablemente han sufrido de violaciones. Y las violaciones han tenido, lamentablemente, han conllevado a un embarazo no deseado. ¿Y cuál también es la implicación psicológica para la mujer de someterse a un aborto, no? Porque aquí... Parece que solo la mujer es la... donde el foco, donde se pone la atención es en la mujer. La mujer tuvo el desliz, la mujer metió la pata, ¿no? O sea, parece que solo la mujer hubiese concebido sola al bebé. O sea, estamos hablando de un acto sexual y el acto sexual tiene que ser de dos, ¿no? Para quedar embarazada, para que una mujer quede embarazada, tiene que haber un acto sexual entre un hombre y una mujer. Tú eras diputada en ese momento, y ahora abro ya el panel, porque en realidad ustedes tienen que seguir esta discusión. Tú eras diputada en ese momento. ¿Cuál fue tu voto respecto a la modificación de ese artículo del Código Penal? Mi voto fue a favor. Y no voy a mentir. No tengo por qué mentir. ¿Y tu bancada? Mi bancada ha sido... ha estado dividida. Porque, claro, ha habido mucha connotación de... de la implicancia religiosa, podríamos decirlo, ¿no? Pero también aquí tenemos que ser bien claros, ¿no? No hay un estudio científico que te asevere a partir de qué momento realmente empieza la vida dentro de la gestación. Entonces, son muchos puntos a tratar, muchas observaciones. Personalmente, una de las observaciones más grandes que hice fue justamente por qué no aplicar un centro de planificación familiar. Yo tengo una duda ahí, Isabel. O sea, dices que votaste en contra, pero bueno... He votado a favor. Digo, a favor, disculpa, a favor, pero yo quisiera saber, o sea, yo personalmente no escuché esas voces disonantes o que por lo menos resaltaran y diferenciaran las características, pues, de la ley del nuevo Código Penal. Lo que yo quisiera resaltar en esta participación es en realidad de que ahorita va a aparecer un cierto consenso en torno de que se debería despenalizar y legalizar el aborto. Sin embargo, todavía no ha pasado, ¿no? Y yo quisiera que problematicemos justamente cuáles son los desafíos que están a la espera de ser superados. Lo que yo noté, por ejemplo, tú dices que votaste a favor, sin embargo, no se vieron esas voces disidentes en la bancada de mujeres o las voces que estaban a favor, digamos, en la oposición, de que se legalizara el aborto. Aún así, incluso en el movimiento en las calles de los movimientos feministas o diferentes militancias que estaban a favor de la legalización del aborto, en ese momento fueron invisibilizadas en términos de la disputa que se daba por la cuestión del Código Penal relacionado al sector salud. O sea, lo que quiero señalar aquí, poner en la mesa de debate, es de que a pesar de que ha habido intentos, todavía hay una gran problemática para posicionar esto como una agenda que se ha discutido abiertamente. ¿Eso habrá tenido que ver, perdón, con el tema de que la oposición a la modificación al Código Penal fue liderada por el Colegio Médico de Bolivia o las iglesias y se mezclaron las agendas y ahí atravesó la política y se paralizó este tema? ¿Puede ser que iba por ahí? Pasa, querido Diego, que les voy a poner un ejemplo fáctico y concreto. Nuestro vecino país, hermano de Chile, se aprobó en diputados el aborto legal, seguro y gratuito dentro de las primeras 14 semanas. Tuvo 75 votos a favor y 68 en contra. Pero el bloque en contra fue liderizado precisamente por el bloque de la democracia cristiana. Entonces aquí podemos ver, fácticamente y con datos puntuales, que está pues este debate transversalizado por la religión, por el papel de la religión, por el rol de la religión y fundamentalmente por cómo juega este carácter religioso en el voto de ciertos parlamentarios, diputados, senadores. Alem, ¿cómo sacamos, cómo corremos a las religiones de este debate? Es un tema de Estado principalmente y de comprender las realidades que están sumergidas. O sea, cuando hablamos de aborto en el marco de lo legal de Estado, no solo tenemos que limitarnos a la idea hospitales. Existen pastillas, farmacias clandestinas, farmacias abiertas, muy conocidas. Pastillas de 10 pesos, hasta 250, medicina natural, accidentes casuales, o sea, diferentes formas de generar este problema. Entonces el debate surge en función a cuál es la función de Estado frente a su sociedad. Uno, cuál es la responsabilidad colectiva frente al individuo. Y creo que la mirada colectiva está sujeto de una mirada hipócrita de la moral. Despenalizamos, somos amorales, pero no estamos velando el interés ni individual ni colectivo. Y el Estado, una vez más, está ajeno a este debate y dice, bueno, háganlo ustedes. Yo apoyo lo que la mayoría decida. Sí, yo creo, por ejemplo, que es muy importante en este tema repartir responsabilidades de por qué este tema no está avanzando, dado que aquí parece que hay cierto consenso en torno a que el aborto debería ser legalizado. Un estudio de la Defensoría del Pueblo ha mostrado que nueve de cada diez servidores de salud no saben cuáles son las vías legales de aborto. Por ejemplo, que sería riesgo de muerte de la madre o por casos de violación. No estamos hablando de un problema en el sector salud. Claro, que una persona que incluso va a hacerse una prueba de VIH va a encontrarse con un montón de servidores públicos que ni siquiera saben cuáles son las aclaraciones médicas que tienen que hacer a la persona que va a recibir la prueba. Estamos hablando que en el sector médico hay un conservadurismo y un desconocimiento de una legislación. Eso por un lado. Por otro lado, hay que decir que nuestro sector político es muy timorato. Lo que veíamos en la anterior campaña electoral era que las fuerzas de diferentes colores políticos en el momento que se les preguntaba y se les pinchaba sobre este tema, preferían hacer o la vista gorda o desviar la pregunta. Realmente este tema requiere de una altura... ¿Todos? ¿Oficialismo y oposición? Sí, yo diría que sí, que todos. Yo digo que se requiere... Ojo, los candidatos... Espérame, espérame, espérame. No puedes decir que son todos. Los candidatos, sí. Los candidatos, sí. Las bases quizás no. Pero justamente yo creo que se requiere mucha altura histórica ahora para que ellos pongan esa posición firme a pesar de la posible crítica que puedan recibir. Isabel decía, no puedes decir que son todos. Claro, no puedes decir que son todos. Los políticos sí guardan un silencio cómplice. Claro, obviamente, ¿no? Porque tienen que enfrentarse a una elección de... Mejor no hablar de los temas incómodos. Claro, ¿no? Mejor todos nos pondremos como estampitas y sonreiremos, ¿no? Pero hay cosas aquí claras, ¿no? Que son nuestras realidades y la realidad de ser mujer en este país y ser mujer en todo el mundo, ¿no? Que llegado el momento, no vamos a decir, ay, el derecho que tenemos sobre nuestro cuerpo y si queremos realizarnos 20 mil abortos. No, no se trata de eso. Se trata que nosotras como mujeres tengamos un acceso. Un acceso donde podamos tener un control médico. No seamos juzgadas. Porque realmente esos ojitos juzgadores, ¿no? Muy claro, aquí Andrés decía, pero tú no has dicho nada. El 2017 creo que ni siquiera estabas en el país. El 2017. Pero sí lo hemos hecho. Seguía siendo boliviano. Sí lo hemos hecho. Claro, seguía siendo boliviano. Y no he cuestionado que siga siendo boliviano. También votaba. Sí, pero no te estoy cuestionando eso. Estoy cuestionando que tú no estabas en Bolivia para ver realmente cuál ha sido la lucha de las mujeres, el 2017, para que se logre aprobar este artículo. ¿Qué decía tu bancada? Cuando en su momento... Acabo de decir que ha sido una bancada dividida. Una bancada totalmente dividida tanto en criterios entre mujeres y criterios entre varones. Claro, porque también tenemos a los varones que estaban ahí muy religiosos, ¿no? Todos como estampitas así mirando al cielo y diciendo, Dios mío, cómo vamos a despenalizar el aborto, el asesinato de los niños, ¿no? No es así. No es así. Han habido mujeres. Yo te puedo dar varios nombres de diputadas que han apoyado y que han estado ahí. Entonces... Y no puedes agarrar y decir que en el mismo parlamento no la hemos peleado para que se apruebe este artículo del código penal y que no hayamos tenido... No era un artículo, era todo el código penal, no era aprobado un artículo. Sí, pero... Pero la aprobación del artículo del 153 era netamente para la despenalización del aborto. Porque obviamente no puedes agarrar y decir que todo el código penal estaba en base a eso, ¿no? Mira, yo celebraría eso. De verdad, no tendría ningún reparo en que tú digas eso. Qué bueno, qué bien que tú hayas aportado y que hayas luchado incluso contra tu bancada. Celebrable, ¿no? Pero vamos a decir claramente que la mayoría de la oposición, tanto demócratas, unidad nacional, han hecho un trabajo militante al lado de la red, al lado del colegio médico, contra cualquier modo de apertura y debate sobre estos temas, ¿no? Y esa es la verdad. Tú no te he visto que estás deslindado por completo de ellos. Es más, yo te preguntaría aquí bien claramente. Entonces, tú estarías mucho más de acuerdo con, por ejemplo, las Bartolinas Isas del movimiento socialismo que desde 2007 están queriendo volver a abrir el tema. Tú estarías más de acuerdo con ellas que, por ejemplo, con tu ex partido. Mira, tú estoy hablando. Esto no lo estoy moviendo como un tema político. Y tú lo estás politizando. Llega el momento en donde se trata de agarrar y politizar. El tema del aborto. Tú acabas de criticar a diferentes líderes, entre comillas, políticos que politizan esto. No se trata de un tema político. Se trata de un tema de salud pública. Exacto. Entonces, serías más a favor de las Bartolinas Isas del movimiento socialismo. Mira. Pero también hay que cuestionar el sistema patriarcal, ¿no? Tenemos que nosotros englobar, tener una mirada mucho más amplia y cuestionar el sistema patriarcal imperante en Bolivia y, por supuesto, en Latinoamérica. El sistema patriarcal te pone un estereotipo de hombre el patriarca, que es el blanco, pudiente, con dinero, con propiedades, que te detente una cierta conducta en la sociedad y que finalmente es el que toma las decisiones. Quien toma las decisiones para decirles, ¿saben qué? Mujeres, no importa, en mi bancada, yo como jefe de bancada, murillo, digamos, en senadores, esta va a ser la línea que van a tomar todos y lo acatan en línea. Y pasa en unos partidos y pasa también en otros, ¿no? Estoy hablando en general de esto, pero tenemos que empezar a cuestionarnos el sistema patriarcal imperante en Bolivia. Mira, y voy a ser nuevamente incisiva con el tema, ¿no? De nuevo, estás hablando del patriarcado. Perfecto, sí, vivimos en Bolivia en un patriarcado, pero no puedes decir que el patriarcado es solo blanco. Y nuevamente entramos al tema del racismo, ¿no? Creo que vamos a seguir hablando del tema. ¿Por qué? Porque el sistema patriarcal no es solo de gente blanca. Y eso tienen que entender todos. ¿Cuántas familias? Está transversalizado por la clase, querida Isa. No es lo mismo un hombre pudiente, con dinero, con propiedades, con todos los servicios a su alcance, peor que un hombre. Veamos un gesto de Alem cuando dices, es un tema que atraviesa la clase. ¿Qué dices, Alem? Mira, no vamos a decir que este es un tema solo de pobres o solo de ricos o alguien tiene más exclusividad en ciertos momentos. El tema del aborto depende del billete que uno tiene. Y eso es sencillo. Ahí está, transversalizado por la clase. No hay donde perderse. Tenemos las opciones que ya mencioné. Quienes abortan más, quienes abortan menos. A priori, asumo en mi experiencia de campus, rural, urbano, que el pobre tiene más hijos. Y ciertos sectores no pobres tienen menos hijos. A debate. Y sin embargo, lo que difiero de Isabel, el tema de salud pública es un tema político, por supuesto que es un tema político. Tiene que ser político, por supuesto. Difiero con Andrés en el sentido ¿es Bartolina o no es Bartolina? Por favor, nadie puede asumirse el derecho de decir ¿es mi propuesta o es la propuesta de tal? El tema del aborto es un tema cultural histórico, no solo en Bolivia, sino en diferentes partes del mundo. Entonces, en función a esto, lo que estamos haciendo al decir no queremos el tema del aborto, primero, estamos dañando el interés individual y a la vez colectivo, porque el que no va a abortar, que no tenga condiciones económicas adecuadas, obviamente nos vamos a sumergir en un gran mar de pobreza. Experiencias muchísimas. Segundo, estaríamos negando la participación cultural dentro del Estado. Y obviamente, critico al actual gobierno, como siempre lo hago, es completamente patriarcal, unilineal, que niega todo tipo de comportamiento cultural. Pero, hace un ratito, necesitamos ir a una pausa, disculpen, tenemos que cumplir con los auspiciadores, pero al volver quiero plantearles un tema. ¿La despenalización del aborto implica acabar también con el negocio del sector médico? Al volver de la pausa estaremos hablando de esto. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar en esta noche irreverente. Hoy estamos hablando acerca de la despenalización del aborto en el país. ¿Cuándo retomarán las autoridades este debate? Habilitamos también nuestra línea del WhatsApp, el 699-899-33, para que puedan escribirnos, mandar preguntas, opiniones respecto al programa, sugerencias de temas, ¿por qué no? Ahí está, 699-899-33, la línea irreverente. Bien, estábamos hablando. Por alusión, por alusión, te pido la palabra. En primer lugar, creo que hay que ordenar un poco algunas cuestiones de esa discusión. Claramente, aquí vamos a hablar de ciertos referentes históricos que hemos estudiado, que hemos dado seguimiento, pero aquí creo que realmente faltan ciertas voces de gente que ha militado por luchar para que se legalice el aborto desde hace décadas, que seguramente es una voz que faltaría aquí. Hago una sugerencia a producción de que en una próxima ocasión se inviten a estos personajes, a estas compañeras, para que tengamos mayor profundidad histórica, ¿no? Sobre todo a las protagonistas de este tiempo. Queda claro que eso es algo que faltaría ahorita. Aclarado eso, quisiera responder a lo que te decía, lo que me dijiste, Isabel, previamente. No es que digo que tú tengas o no tengas acceso a una Bartolina. Estamos viendo cuáles son las responsabilidades para que hasta ahora no hayamos avanzado en la despenalización del aborto. En ese sentido, te puedo decir que hay una gran diferencia. La pregunta ha sido muy clara. Hay una gran diferencia. Así es. Entonces, ¿estarías de acuerdo con las Bartolinas? Por supuesto que sí. Llegado el momento, diríamos que todas las mujeres que han salido a marchar con sus bufandas verdes, ah, señoritas, ahora resulta que son Bartolinas. No, no, digo, he dicho, si estás de acuerdo, justamente, yo no entiendo por qué te cuesta tanto decir si estaría de acuerdo con una Bartolina, si se despenaliza, no entiendo por qué te cuesta tanto reconocer eso, es lo que quiero. Pero es que, ¿por qué lo politizas? ¿Pero por qué estás politizando y por qué lo estás sectorizando? Porque un partido político, porque un partido político presentó el código penal y los otros no. Un partido, el movimiento socialismo. Entonces, dejemos de lado a las mujeres que han salido a marchar con sus bufandas verdes tantos años. Bueno, claramente tú, por tu filiación partidaria, por tu filiación, pero no puedes aceptar solo una Bartolina Cisa, queda clara. Y si tú, por tu filiación partidaria, claro, vas a agarrar y vas a sacar el tema de las Bartolinas. Y dejas de lado a reconocer a las mujeres que han salido a marchar con sus bufandas verdes durante tantos años, pidiendo la desponalización. Ah, señoritas, voy a seguir con lo mismo. Según el caballero aquí presente, ah, son Bartolinas. A ver, creo que Diego, antes del bloque, planteó un tema puntual y preciso, que es el negocio del sector médico. Acabaríamos con este, despenalizando el aborto en Bolivia. ¿Desde cuándo? Hagamos una remembranza histórica. ¿Desde cuándo el colegio médico le ha declarado la guerra al gobierno del movimiento al socialismo? Recordemos todos. Y le declaró la guerra desde que el movimiento al socialismo, el gobierno de Evo Morales, le quitó aquella ganancia lucrativa de los certificados médicos. ¿Recuerdan todos ustedes? Cuando les quitaron esa ganancia de los certificados médicos, que eran exclusividad de los colegios médicos el otorgarlos, pues se les quebró un gran negocio. Y en ese momento fue cuando el sector médico le declaró la guerra al movimiento al socialismo. Y esto tuvo consecuencias también en aquella propuesta de la promulgación del nuevo código del sistema penal, en que recordemos que los colegios médicos, las universidades salieron y se enfrentaron como vándalos al gobierno, con jeringas, casi un terrorismo sistemático, talibanes médicos. ¿Se le acabaría el negocio a la corporación médica? Claro que sí, claro que sí. No, democratiza simplemente el acceso a la salud, salud pública, salud, es simplemente democratizarlo. Eso son cuestiones de, igual vuelve a ser cuestiones de dinero. Supongamos, alguien que tiene un ingreso de 10 mil, 15 mil bolivianos no va a ir a un centro de salud público. Tienen seguro en la caja petrolera y no van a acceder a su seguro. Prefieren ir a las empresas privadas. Eso es real. Simplemente, si liberamos no le quitamos el negocio a nadie. Al negocio a nadie simplemente lo democratizamos. O sea, ya te dije, el tema de poder abortar no solo pasa por un hospital, pasa por medicina tradicional y pastillas de 10 pesos. Pero, por ejemplo, diferentes investigaciones periodísticas han develado que ciertos médicos que atienden en seguros de salud o en algún tipo de hospitales dicen, no, yo no puedo acceder al aborto, no puedo, objeción de conciencia, pero, pero en sus clínicas privadas o en sus consultorios practican. Es decir, sí se le acabaría entonces el negocio a ese médico. Es que no puedes generalizar que son todos, ¿no? Claro, hay algunos médicos que son muy religiosos, muy moralistas y que no van a acceder. O sea, si es que lo haces, lo, perdón, se aprueba, se aprobara una ley, ¿no? Donde tú pudieras ir a un centro médico y hacerte un aborto. Por eso también venía la propuesta de los centros de planificación familiar. ¿Para qué? Para que tú como mujer el día de mañana no te sientas juzgada. Que no venga a un médico y que empiece a hablarte de la, de en realidad, la carga religiosa que podría ser que te vas a ir al infierno, que el limbo, o sea, son temas que también el día de mañana afectan a los médicos que no están de acuerdo porque claramente pueden tener alguna connotación moral o religiosa. Y hay los médicos que no les interesa ese tipo de connotación, ¿no? Entonces... Ahora, para ir cerrando este tema y la para... porque ya tenemos que pasar al siguiente tema. ¿Para cuándo entonces? ¿Para cuándo esta actual legislatura o para cuándo el gobierno nacional o desde la oposición o desde la sociedad civil se va a proponer y se va a poner nuevamente en el debate? Es que la propuesta está ya desde la sociedad civil. El contexto post-2019 con mayor fuerza ha dicho, el Estado no me meto en nada, educación nada, solución en papás, estudiantes y profesores. Salud no me meto, decidan ustedes. La sociedad civil se está organizando. El Estado ya no está cumpliendo un papel fundamental en el tema de resolver problemas. Se está haciendo el show político. La sociedad civil se está organizando. Tema cocaleros es un tema entre civiles. El Estado no quiere meterse, dice. Entonces, en función a esto, el tema del aborto está resuelto. Hay lugares donde hacerlo. Pero para quienes tienen. No, para todo precio posible. Yo tengo un padrón en las investigaciones que he realizado. ¿Cuánto puedes aplicar un aborto en las investigaciones que has realizado? En un promedio básico 250, pero en condiciones aceptables. Pero tienes lugares donde puedes acceder con 60 bolivianos y eso sí es peligroso, pero son más consultas. Pero son clandestinos. No estás resuelto. Si tienes tantas mujeres muriendo por eso y además tienes tantas mujeres haciéndolo que en teoría deberían estar en la cárcel. Es una población gigantesca. Eso no me lo digo. Hay un estado. Está penalizado. No voy a resolver el problema. Esa pregunta es al Estado. Yo te digo, mi óptica antropológica en el trabajo de campo está resuelto. Porque ese tema de dónde lo hago es un chisme de barrio y se sabe dónde hacerlo. Que el Estado no quiera abrir esa puerta y darle legalidad, eso es otro problema. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ahorita el gobierno sigue fue golpe. Pero no se preocupen temas más fundamentales, salud pública, educación y todo lo demás. Y aparte que también hay un punto muy importante en la agenda, en la agenda legislativa, que también es la sanción y la penalización de la violación. ¿Por qué? Porque claro, en este mismo contexto de aborto estamos hablando de un contexto de violación, de embarazos que han conllevado, que son gracias a violaciones. ¿No? Entonces, aquí tenemos dos temas muy importantes pendientes. El aborto y la sanción a los violadores. Buen punto. A mí me sorprendía lo que tú decías, querido Alem. El promedio de 250 para un estudiante de la UMSA de Lupea es abismal, ¿no? 250 bolivianos para un estudiante universitario. Y decías, pero 60 bolivianos, pero es un poco más riesgoso, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que el problema del aborto no está resuelto. Porque está nuevamente, como te digo, transversalizado por el dinero, por el sentido de la clase, por el sentido del acceso, por el sentido fundamentalmente de quien tiene más dinero puede practicarse un aborto en un lugar con todas las medidas de salubridad, mientras quien no puede pagar 60 bolivianos, como tú bien lo has dicho, pero es más riesgoso, o sea, que puede morirse. No, además, perdón, digo, además que estamos hablando de una serie de mujeres menores de edad, muy jóvenes, que por violaciones de familiares igual tienen que arriesgarse muy duro en clandestinidad. No es un tema resuelto, es un tema extremadamente urgente que se tiene que solucionar. Lo único que yo quiero decir, me preguntabas, ¿cuándo, Diego? Para mí, además de las agendas políticas siempre marcadas por las pautas electorales, hay también otros problemas en la sociedad civil que deberían ser remarcados. Hoy día veíamos, como decía Isabel, una serie de movimientos de mujeres de pañuelos verdes en diferentes departamentos protestando, y sin embargo, otros sectores, como por ejemplo los que mencionaba, las Bartolinas Cisas, que también se han estado pronunciando desde 2007, 2020, a que se abra esta discusión, no estaban conectadas. Yo veo que hay una diferencia clara de clase étnica entre mujeres, entre unas que no reconocen a otras, por ejemplo las Bartolinas Cisas, y no se hace una agenda en común con altura histórica para posicionar esto, ¿no? Yo creo que ese es uno también de los desafíos que va a marcar el ritmo de que esto se logre como en otros países, que la sociedad civil se organice bajo esta agenda. Y qué pena que tengamos que venir ahora con un tema hasta de separatismo en este tema, ¿no? O sea, vamos a agarrar, es que las Bartolinas, es que las mujeres de los pañuelos verdes, hay similitudes, hay similitudes entre ambos, y no podemos decir, es que una va a la derecha y el otro va a la izquierda. No, son problemas que todas las mujeres pasan en algún momento de su vida, bueno, no puedo decir todas, pero son temas que mujeres pasan en algún momento de su vida. Entonces, no podemos agarrar y nuevamente ir a un quiebre, a una separación entre bolivianos. Hemos encontrado similitudes, similitudes entre las mujeres que salen a marchar entre las pañueletas verdes y las Bartolinas. Ahí quisiera hacer una sola pregunta. ¿Y por qué vamos a seguir separándolas? Entonces, ¿apoyarías las posturas de las Bartolinas? O sea, ahora tú me vas a salir con el tema de separar. Ahora tú. O sea, empeza a acomodar tú también tus ideas. No, voy a en función a lo que tú expusiste, no nos dividamos, un amo no, hay una propuesta. No me gusta que se unan, listo, y no agarrar y decir, es que las Bartolinas no dicen, las Bartolinas no dicen, las de las... Pero es que, querida Isabel, son todas mujeres, pero está... Es que lo están politizando, lo están politizando de izquierda a derecha nuevamente. Sus posiciones, sus posiciones y sus posturas ideológicas políticas y sus posturas en torno al tema del aborto están transversalizadas por la clase, pues, querida Isabel, por eso existen los feminismos y no un solo feminismo homogéneo. No es lo mismo que le expliques el tema del aborto a una compañera de la UPA, que le expliques el tema del aborto a alguien del Calver, digamos, ¿no ve? Bien. Está transversalizado para la clase. Les propongo que vayamos cerrando este tema porque... En otro día volvemos, ¿no? En otro día volvemos. Este es un tema urgente, este tema lo debemos volver a tocar con más invitados, porque es importante, este es un tema, que estén más mujeres presentes también para hablar de este tema que... Y las que han encabezado estas luchas. Las que han encabezado o se han sumado, sea de donde sea, lo importante es marcar este tema que es de vital importancia. Entonces, termino este tema con la pregunta que hacía al principio, ¿para cuándo? 22 horas 41 minutos, es momento de cambiar de tema. Nuestro segundo tema y tenemos que hablar acerca del alcalde de Cochabamba. Complicada la situación jurídica de Manfred Reyes Villa. A continuación vamos a revisar, por favor, los siguientes cuadros que tiene Listos Producción para ir viendo los diferentes casos judiciales que tiene y para ir entendiendo conjuntamente con nuestros irreverentes. Caso El Sillar Alternativo, que es el último caso más reciente, se contrató ilegalmente a consultores para realizar el estudio de factibilidad técnica de una vía alternativa a la que conecta Cochabamba y Santa Cruz. Hay un daño económico estimado de 1,6 millones de bolivianos. El proceso ya cuenta con una sentencia ejecutoria permitiendo que el ex prefecto sea trasladado a la cárcel de San Sebastián y cumpla su pena de cinco años. Ese es uno de los casos que recaen sobre Manfred Reyes Villa. Tenemos más. Caso Legitimación de Ganancias Ilícitas emerge por la investigación financiera realizada por la Unidad de Investigaciones Financieras contra Reyes Villa, disculparán que está en minúsculas, lo cual determinó que se realizó operaciones económicas fuera de lo normal en complicidad de terceras personas, tiene sentencia condenatoria y está en curso una apelación restringida. Bueno, son 15 casos que tenemos los cuadros de los 15 casos, pero vayamos al debate como tal, en los medios de comunicación hay otro de los casos que también hay una falsificación pública del 2009. Son varios los casos, suman más de 15, algunos con ya sentencia, dos de ellos, otros que están justamente han interpelado a la decisión judicial, ¿no? Hay una apelación más bien a la decisión judicial. ¿Cuál es la situación jurídica? Isabel y, bueno, Isabel y Andrés, que son de Cochabamba, nos van a dar también una mirada más desde allá, pero por supuesto, esto es la charla de los irreverentes, así que arrancamos. Bueno, yo la verdad, primero voy a empezar con algo que creo que no les va a agradar mucho, ¿no? Y es, hemos venido a hablar de Manfredo Reyes Villa, hemos venido a hablar de un líder opositor muy fuerte en Cochabamba, ¿no? Valga la aclaración. Con un 75% de aprobación de los cochabambinos, ¿no? Pero teniendo en agenda temas coyunturales tan importantes como la marcha indígena, el problema de Adepcoca, vamos a venir a hablar de los procesos de Manfredo Reyes Villa, que la connotación política realmente que tiene es la más grande, es el enemigo del más, ¿no? Un futuro, un posible líder nacional, no puedo decir que en este momento sea un líder nacional, es un líder terriblemente fuerte regional, insisto, 75% de aprobación de los cochabambinos. Bueno, los resultados de las elecciones subnacionales lo han demostrado. Lo han demostrado. Después de años de ausencia en el país. Claro, y también hay algo que aquí también deberíamos poner bien claro, ¿no? Has hablado de que hay dos procesos con sentencia. ¿Por qué permiten entonces la habilitación del señor Manfredo Reyes Villa para ser candidato? ¿No? Si tiene, si tiene las dos sentencias, han habido otro tipo de observaciones, como la residencia, como dónde ha sido registrado para votar, dónde ha estado empadronado, ¿no? ¿Por qué también permiten entonces la habilitación del señor Manfredo Reyes Villa? ¿Por qué quiere jugar con los cochabambinos? Perdón, Isabel. Yo, como cochabambino, tengo que decir que para mí, alguien que tiene sentencia condenatoria por un acto de corrupción que le robó 1.6 millones de bolivianos a mi gente, a mi pueblo, me va a importar. Me va a importar saber si es o no culpable, me va a importar saber si va a pagar por esos delitos. Y además estamos hablando de uno, de 12 casos en los cuales Manfredo Reyes Villa, y eso es lo trascendental, no buscó su inocencia, buscó meter apelaciones y postergar en el futuro. Es vital importancia como un alcalde que solo fue alcalde con 15 mil bolivianos de salario, tenía más de 3 millones de dólares en sus cuentas. Eso es robando a los cochabambinos, y eso es de vital importancia porque la siguiente semana vamos a saber su destino y también de nuestra municipalidad. Es importante. Bueno, eso te doy toda la razón. Vamos a saber cuál es el destino de Cochabamba en un par de días, ¿no? Pero lamentablemente aquí también vuelvo al mismo punto. Sí, hay tantas observaciones en contra de Manfredo Reyes Villa, han habido sentencias condenatorias, ¿por qué han permitido su habilitación? Han habido diferentes puntos que podrían haberlo inhabilitado al señor Manfredo Reyes Villa para que sea candidato, ¿no? Lo que a mí me gustaría entender acá aprovechando en este panel de dos cochabambinos es esa construcción de la imagen política de Manfredo Reyes Villa, ¿no? Cómo hasta el día de hoy la gente más humilde, la gente también clase media, hasta los más pudientes de Cochabamba, se refieren a él como capitán, ¿no? Capitán, cómo está capitán, cómo está capitán. Y va construyendo una imagen, un imaginario de un superlíder casi heroico, lo cual llama poderosamente la atención y se aviva mucho más este heroísmo de su liderazgo en este mantra de perseguido por el masismo, ¿no? Quizás hay que desmitificar y tocar a fondo ese tema y entender a Manfredo como un conglomerado de agentes políticos, Camacho, Iván Arias, Carlos Mesa, Áñez, Doria Medina, que están tratando de reestructurarse, pero a partir de los propios errores del movimiento socialismo. Creo que hay que ver este tema del concepto, bueno, el tema Manfredo desde el escenario de la corrupción. Desde el 2020 que ha empezado con más fuerza en la vida política, todo mundo sabe que para adjudicarte un proyecto o una consultoría en el gobierno, tu porcentaje de empresa es pagar al funcionario público entre el 5 y el 15 por ciento. Ya a las constructoras les va peor porque tienen que pagar buenos billetes. No lo digo yo, es conocimiento público y siniestro. Ese es un elemento. El otro elemento es el por qué ahora y no por qué de aquí a dos años o por qué no antes. Creo que ese es un cálculo político que el MAS ya está haciendo, ¿no? Es mejor eliminar a alguien en este momento que después o un año antes de las elecciones para que este sujeto, como siempre lo van a hacer, va a jugar a la víctima. Yo, víctima que un masismo me está persiguiendo, tengo que ser candidato nacional. Entonces, para evitar ese lío como lo sucedió con el señor Carlos Mesa, es mejor eliminar este elemento que parece ser uno de los principales oponentes del MAS de aquí a cinco años. Pero también hay que tocar el rol fundamental que tuvo Manfred Reyes Villa desde Estados Unidos, ¿no? Articulando a todo el sector pasivo del ejército, el sector activo también del ejército como ex militar, ¿no? Entonces, su participación en lo que nosotros sostenemos con documentación factica, fehaciente y además con toda la moral de que ha sido un golpe de Estado en Bolivia en el dos mil diecinueve. Por fraude. ¿Ha participado? Por alusión. No nos engañemos. Mira. Ha habido fraude en este país. Es lo que tú crees. Y también lo que tú crees que ha habido un golpe de Estado. O quizás los dos. ¿Qué dice Gilles? No, no nos vamos a pegar en este momento. No, la pregunta va en el sentido. Mira, yo considero, por lo expuesto ya en los últimos meses y por las acciones políticas que tuvo el señor Manfred post 2003, es nefasto, es fascista, es corrupto, lo es. Sin embargo, no vamos a decir que él no tenga el derecho de hacer actividad política de estondear de plazca. Como cualquiera de nosotros podemos hacerlo. Si tenemos condiciones económicas, aportamos. Eso no hay ningún problema. Ese no es el debate. El debate ahorita, considero yo, vuelvo a insistir, es qué tan corruptos son los políticos. Y como dice Piero, y les dedico el tema, que se vayan todos, que se vayan, de izquierda y de derecha, en los últimos 20 años lo único que hemos visto es corrupción, 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 y gracias a eso tenemos una Bolivia completamente empobrecida. Y corrupción de izquierda y de derecha, porque también en qué ha quedado el proceso del exalcalde de Cochabamba, ¿no? Un puente caído, un puente caído, castellano, y sigue caminándose libre por las calles. No puedes cerrar un caso, decir, bueno, Manfred Reyes Villas, porque el otro, era culpable, y decir, porque él es culpable, entonces él también puede ser culpable. Cada caso, si tiene, cada caso, cada caso, ustedes han puesto aquí un tema de corrupción, vamos a hablar, pues, de corrupción. Entonces, estamos aceptando. No estoy agarrando y estoy, ahorita le estoy lavando la cara a Manfred, ustedes están hablando de corrupción, hablaremos, pues, de corrupción. Entonces, estamos aceptando. Corrupción de izquierda y corrupción de derecha. No voy a decir que Manfred es un santo, porque no lo es. Entonces, muy bien, no es un santo Manfred Reyes Villas. Bueno, yo quiero desmistificar otra cosa que ya aquí se ha hablado, como decía bien Gabriel, con respecto a que persecución política, ¿no? Porque es muy fácil dejarse llevar con la superficialidad de los encabezados de los medios de comunicación. Como decía, esto va a beneficiar al MAS. A ver, analizaremos un poquito más a profundidad. Si ahorita saliera Manfred Reyes Villas y perdiera su puesto, ¿realmente el MAS ganaría en una siguiente elección? En el municipio. Alguien con aprobación del 55% sale, pone al Manfredcito Junior del candidato. ¿Creen que el MAS le va a ganar? No. Absolutamente no. El MAS sabe que aún así se va a ver fortalecido Manfred Reyes Villas. Esto no le conviene al MAS. Entonces, ¿dónde está la persecución política? No, no estoy hablando de una persecución política. Yo simplemente... O del cálculo, ¿no? Cálculo político. O sea, la excusa es bienvenida. ¿Es corrupción? Es corrupción. Tiene que ir a la cárcel, pero por favor, hace 10 años ya debería ir a la cárcel. No lo hizo el MAS. Estaba prófugo. Estaba prófugo, ¿no? Sí, pero... Y no le han dado derecho a la defensa tampoco. Mira, yo no voy a defender... ¿En la defensa ha ido postergando el caso durante cuántos años? Ya van a cumplir 10. Mira, como ciudadanos de pie, no podemos defender a alguien que ha sido demostrado por corrupción. Por más militantes que seamos de una u otra línea, si es corrupto, por favor, tiene que entrar a la cárcel. Y no dos, tres añitos que le dan, por favor. Hay gente que se ha robado una garrafa y está muchos años. Y un corrupto que se roba millones y genera pobreza en el país, se queda con dos, tres años. Y lo sabemos. Métanle a la cárcel. Háganlo. Gabo, voy a apelar a tu formación como abogado. Y la pregunta que lanzaba Isabel, que es determinante. Si tenía sentencias, ¿por qué habilitaron a Manfred Reyes Villa? Está actualmente cursando una demanda contra los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, contra Salvador Romero, a instancias de un diputado del Movimiento del Socialismo, precisamente para develar el porqué de este fondo y este asunto. Ahora, lo fundamental es también entender que una sala constitucional, precisamente la sala constitucional segunda del Tribunal Departamental de Justicia, otorgó una medida cautelar a esta orden judicial que se tenía en contra de Manfred Reyes Villa, emitido por un juzgado de Cochabamba. Entonces, como ya lo ha dicho Andrés, como lo has dicho tú Isabel, se va a determinar su futuro precisamente el 7 de octubre. Pero también hay que ser claros y enfatizar que, finalmente, el Consejo Municipal, con mayoría del partido de Manfred Reyes Villa, va a definir si lo va a destituir o no. Entonces, todo está en manos y sigue en la cancha de la propia agrupación de Manfred Reyes Villa. Y ahora, querida Isabel, por alusión, para mí, una persona que dice que hemos vivido un fraude electoral en 2019, desconoce totalmente y niega a las 37 personas muertas, a las más de 1.000 personas heridas, a las más de 1.500 personas detenidas ilegalmente, que ha producido el régimen de Janine Áñez. Así que, si tú me niegas el golpe de Estado acá en vivo y en directo, estás negando a esas personas que han muerto, a esas personas que han sido heridas, a esas personas que han sido detenidas ilegalmente, y me voy a mantener en esa posición sin entrar a mayores debates. Y yo me voy a mantener en mi posición de que en Bolivia ha habido fraude. Y ha habido un estudio de la OEA que lo ha hecho en el momento y ha hecho el estudio de las actas, se ha contactado también con la empresa que ha brindado el servicio del TREP, Ethical Solutions. Ha habido un trabajo conjunto, ha habido una invitación del Estado boliviano para que la OEA venga a Bolivia a hacer un estudio. ¿Y qué ha pasado? Ha salido el resultado de este estudio, que no ha sido favorable para el MAS y obviamente después vamos a hacer berrinche, ya no son nuestros amiguitos, después de que nos han alzado las manos para ir a una reelección y ahora que la OEA no dice lo que hubieran querido que diga, ha habido un golpe. Pero aquí en Bolivia ha habido un fraude y no nos engañaremos. No, no, dale, dale. Solo quisiera resaltar una cuestión. Que aquí está quedando claro de que es una visión generalizada, como también lo es en Cochabamba, de que Manfred Reyes Villa es culpable. Sabemos que nuestro sistema judicial tiene una serie de problemas que cuesta muchísimo llegar a la consecución de la justicia. Sin embargo, todos los cochabambinos sabemos que roba, pero hace. Y hay que saber que aceptar eso, sabiendo y si votar por un alcalde de esa forma, es justamente lo que nos ha metido en este hueco de la falta de desarrollo o material espiritual en nuestra ciudad, en la ciudad de Cochabamba. Yo creo que cuestionar eso a fondo es importante. Estamos hablando de un sujeto que aquí ya hemos visto que es culpable de lo que ha pasado. Tú tienes sentencia por el 2018 por vagonetas, 2015 por el puente Vintos a Cambaya, 2016 por el enriquecimiento ilícito y podríamos seguir adelante. Bueno, hay una nueva denuncia contra Reyes Villa por la compra actualmente de una vagoneta de lujo, ¿no? De medio millón de bolivianos. Justamente, pero hace un momento mencionamos sobre otros alcaldes, ¿no? Justamente esos alcaldes han sido la escuela de Manfred Reyes Villa, la de hacer un mega, yo qué sé, un distribuidor, un jardincito, pero robar en el camino. Bueno, si Cochabamba no supera esa visión y genera un proyecto diferenciado de agenda de desarrollo, más puesta una visión humana, de desarrollo humano, estamos acabados. Y Manfred Reyes Villa representa eso. Alguien que sabemos que es culpable, alguien que solo posterga su sentencia y sin embargo es elegido. Pero aquí también el problema, como tú mismo has dicho, es la justicia. Es la justicia, ¿no? Y es esa justicia que ha permitido la habilitación de Manfred Reyes Villa. Tú has hecho un punteo, un claro punteo de los procesos, de las sentencias, ¿no? Pero a pesar de eso, Manfred ha sido habilitado. Entonces, ¿dónde viene aquí el error? Realmente, o sea, ¿quiénes son? Perdón que ahorita lo diga así, pero lamentablemente Cochabamba una vez más va a terminar pagando los platos rotos por los políticos. Y una vez más vamos a entrar en una crisis municipal. Porque recordemos la anterior gestión, la gestión nefasta de José María Leyes, la gestión nefasta de Karen Suárez, la gestión nefasta de Iván Tellería, los alcaldes interinos. Y yo no he venido aquí a defender a José María, por favor, por favor. Yo me he salido de demócratas por no defender al maleante de José María Leyes. Entonces, hay que poner las cosas claras acá, ¿no? No se trata, llega a un punto en el que no se trata de que apoyes o no apoyes un partido. Se trata de que apoyes a tu ciudad. Entonces, podemos coincidir en que que Manfred Reyes Villa sigue siendo alcalde es justamente un fallo de la justicia. Es un fallo de la justicia. Entonces, bueno, en este caso, el Tribunal Electoral Departamental lo habilitó. Claro, claro. Entonces, la falla viene de ahí. Claro, y ahorita a quienes deberíamos estar cuestionando todo esto es a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se han pasado por encima la normativa? Tenemos una normativa clara. Tenemos el código de... ¡Ay, se me dio ahorita el nombre! ¿El código electoral? Del Tribunal Electoral, ¿no? Que es claro. Y tienes ahí las pautas de qué tienes que cumplir para ser candidato y para ser habilitado. Entonces, claro, ahorita, lamentablemente, vamos a pasar nuevamente por una crisis municipal. Una crisis municipal que, llegado el momento, ha sido ocasionada también por el Tribunal Electoral Departamental. Viste que era importante en la finalización del mes de septiembre, el mes de Cochabamba, hablar de este caso. Era importante. Pero también es muy importante hablar de la marcha indígena. Pues, en esta semana, en esta semana. Vamos a un programa. Esta semana, o sea, este es un programa que va a tocar todos los temas. No les quede, para la menor duda, este es un programa irreverente en el que vamos a interpelar constantemente a la sociedad, a los poderes establecidos a través de ustedes. Comprometamos entonces a la producción a tocar mañana a la marcha indígena, ¿no? ¿Por qué no? Debatamos este tema de una marcha indígena, la onceava, que se presenta sin pliego petitorio y con una clara... Bueno, no hagas spoiler, no hagas spoiler. Mañana, entonces, marcha indígena, ¿sí? Claro, mañana hablamos. Claro, mañana marcha indígena y al final... Bomba. Una vez más, todos somos bolivianos y no importa que sean indígenas del oriente o del occidente, todos tienen importancia en este país. Y así hay que reconocerlos. Muy bien, llegamos al final. Compromiso. Con eso, entonces, irreverentes, placer. Chao. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Será hasta mañana con ustedes. Gracias por su atención. Esta es una nueva noche irreverente, solo por Avia y A la Televisión. El reencuentro con estos cuatro irreverentes, mañana a las 10 de la noche. Chao, buenas noches. Chau. 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 F synthetic, mas, las 6 de la noche. Moje de la noche. Te lo acrope. Chau. Los cheques. Chau. 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 Gracias por ver el video.